Muy buenas tardes compañeras y compañeros, hoy una visita especial de profesores de la Universidad de El Salvador que nos acompaña en este tema que nos va a exponer don Erga Castillo Cruz sobre Emprende Rural, así mismo pues queremos dejar constancia de nuestro saludo a todas aquellas personas que nos ven por la UNED, compañeros de la Universidad y también a aquellos compañeros profesores que nos puedan ver desde la Universidad de El Salvador, dicho ese paso le indicamos que esta presentación se está haciendo grabada en vivo, si se conectan allá lo pueden estar viendo ustedes en este momento y más tarde también pueden observarla con la tranquilidad del caso. Agradeciendo a los compañeros de UNED por esta gentileza de acompañarnos y grabarnos en esta presentación. Bien, el compañero Erga Castillo Cruz es un investigador con mucha experiencia en el área de la administración y en el área de agropecuaria. Él ha desarrollado mucha experiencia en la parte de emprendimientos rurales, hoy precisamente nos va a compartir parte de ese conocimiento, de esa experiencia que ha generado a lo largo de varios años en las zonas rurales de Costa Rica. Así que lo dejo con el compañero Erga Castillo. Bueno, gracias Eduardo. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Es un placer estar aquí con ustedes. Agradecerle a la Escuela de Ciencias de la Administración de la UNED la invitación a conocer nuestra experiencia. Agradecerle también la presencia a los compañeros centroamericanos de El Salvador, Universidad de El Salvador. Bienvenidos. Muy grato para mí que ustedes estén por aquí y ojalá que su estancia en Costa Rica sea muy agradable. Y también agradecerle, bueno, saludar a todos los compañeros de la universidad que nos pueden escuchar o ver. Yo les voy a contar un poquito con el limitado tiempo que tengo, nuestra experiencia del programa Emprende Rural, el cual le voy a más o menos hablarle de tres cositas. Primero vamos a hablar un poquito del contexto para que nos ubiquemos. Luego vamos a hablar un poco de la parte estratégica del programa como tal. Y finalmente vamos a hablar un poco del accionar, o sea, cuál es el método de trabajo nuestro. Que tal vez esa es la parte más complicada y más extensa y yo voy a tratar de hacerlo lo más general posible y tal vez en la sección de preguntas lo podemos ampliar. Decirles que el programa está escrito en la Vicerrectoría de Investigación de la universidad y nació en una experiencia que tuvimos en una zona que se llama Caraires, que es la zona rural del Cantón de Acerrí y el Cantón de Acosta. Lo que ustedes van a ver, o nuestro programa surge de una investigación de acción de aproximadamente 30 meses que estuvimos en la región. Y fue precisamente a solicitud de la sociedad organizada de Acosta que nosotros nos invitaron a participar y realmente desde principio nos dijeron o querían alguna respuesta en empleo, ingresos y capacidades de emprendimientos y también que estuviera centrado en la educación, que fuera una estrategia central en la educación y por supuesto en esa zona era promover la ruralidad y la economía local y nos dimos la tarea de sistematizar lo que estábamos haciendo y ofrecer una propuesta nacional. Hablando del entorno, para nosotros hay dos dimensiones, para efectos del programa o lo que quiere el programa hay dos dimensiones de trabajo donde está centrado todo nuestro accionar, uno es la economía familiar y otro es el tema de justicia social. A partir de ahí es donde se genera toda la estrategia nuestra y todo nuestro accionar. En la parte de economía familiar nos centramos mucho en comprender que hay diversidad de bienes y servicios en el medio rural y ha cambiado, que hay valor agregado o un deseo de agregar valor a la producción primaria, que hay un tema de empleo y generación de ingresos importante y también que hay que fortalecer la economía local. Y desde la perspectiva de justicia social, digamos nuestros parámetros o entendimiento es que efectivamente hay un desplazamiento de poblaciones importante, hay una inclusión o exclusión más bien en oportunidades de las poblaciones rurales, hay un urgente o también se está degradando lo que son los valores rurales y por supuesto también la conmovisión del joven que es muy importante. La mayoría de los jóvenes del medio rural están confundidos, tanto por todos los medios de información y comunicación que tienen, la televisión y realmente la realidad o lo que les da el contexto no es lo que ellos esperan tener. Y luego también hay una tremenda desigualdad de progreso social que aunque tenemos muchos índices y los comprendemos, los leemos cada rato, digamos que no cambien. Eso es como decimos nosotros en Costa Rica, marca la cancha en lo que es el contexto rural para efectos de lo que hacemos en Emprende Rural. También recientemente el 7 de agosto del 16, posiblemente ya muchos de ustedes lo han visto, en el financiero se publica estos datos que son realmente impresionantes de lo que es la informalidad en Costa Rica. Según los datos el 41% es empleo informal, estamos hablando de 825 mil personas y contra un 59% en 1.1 millones de personas. Y ahí está la distribución en el país donde uno pensaría por ejemplo que la zona norte no anda con ese grado de informalidad pero así es. Y por supuesto es esperable en la zona brunca con un 57% y son datos muy relevantes porque para nosotros el tema de la informalidad es algo que no deja crecer a los pequeños empresarios. Por supuesto esto genera exclusión social, es hablar de pobreza, hay excesos de regulaciones y pone en riesgo realmente el crecimiento y desarrollo del país. Para entrar a la parte estratégica, bueno nosotros nos consideramos ser una estrategia educativa, de accionar regional o local, formulamos y gestionamos procesos de formación inclusivos, ahora les digo por qué, orientados a la generación de capacidades humanas para el emprendimiento y el desarrollo microempresarial sostenible. En cuanto a nuestros objetivos, son en realidad tres muy claros, uno de ellos es el desarrollo integral del ser humano, les digo desde este momento, nuestro interés es formar primero personas y luego microempresarios, eso es nuestra razón de ser. Consideramos que una empresa si no pasa por la conducta humana y el desarrollo humano no es tal. También nuestro objetivo es consolidar micros y pequeñas empresas y finalmente es el promover los negocios inclusivos, principalmente con innovación y armonía con la cultura y el contexto rural. Los principios de trabajo nuestro parten de aquella lectura que hicimos del contexto, así como para repasar, tal vez de derecha, es la formación de personas empresarias como tales, consolidar emprendimientos en desarrollo, promover los negocios inclusivos, favorecer la economía local y fomentar los valores de la ruralidad. Estos principios están adversos adversarios en todo el diseño didáctico que tenemos. El escenario de trabajo, más que todo para los compañeros de aquí de la universidad, estamos en la zona norte finalizando un proceso en el eje de la fortuna de Santa Clara, tenemos en la zona atlántica un grupo que se finaliza también ahorita este fin de año en Guápiles y recién la semana pasada comenzamos uno nuevo en Talamanca, en la comunidad, en el territorio indígena Talamanca para los compañeros de Centroamérica. En la zona brunca, que es digamos al sur del país, estamos en el territorio indígena Buruca y estamos en el cantón de Osa, específicamente más que todo alrededor de Palmar Norte. Y en la zona de Chorotega tenemos un grupo en Santa Cecilia, allá en La Cruz, cerca de la frontera con Nicaragua. Y luego estos ocho grupos, Orozi, Curubandé, Las Palmas, Río Cañas, Agua Caliente, Nicoya, Cañas y Tilarán, es un proceso donde estamos colaborando parcialmente con este componente en un programa de regionalización que tiene el Consejo Regional de Centros Universitarios de la Región Chorotega, financiado por Conari. Estos son nuestros grupos de trabajo. Hay, generalmente, podemos decir que el 80% son mujeres las que nos acompañan en este proceso. Luego, nuevos, posibles nuevos escenarios. En la huetara atlántica, posiblemente entremos un nuevo WAPLIS y Pocosí. En la zona de Brunca, posiblemente Piedras Blancas o Buenos Aires. En la Chorotega está en gestión La Cruz. Y Pacífico Central, Punta Arenas. Estos todos están en negociación, no solamente de recursos económicos, sino también de convencimiento sobre el proceso. Entrando a la parte ya metodológica, cómo accionamos, esta es tal vez la filmina más importante de todas, porque nos dice cuál es la ruta del trabajo nuestro en nuestro proceso. Como ustedes pueden ver, tenemos tres componentes, el componente de planeación, el componente de formación y el componente de evaluación y apoyo empresarial. Cada componente está dividido en fases. Nosotros trabajamos sobre el enfoque de procesos, un tipo de visión industrial, pero para nosotros es muy importante eso porque necesitamos organizarnos todas las actividades de una manera lógica y ordenada. Entonces, en el componente de planeación tenemos la fase de negociación y organización, una fase de reflexión estratégica y una fase de análisis de la población. Eso nos consume aproximadamente un mes con actores locales. Luego, el componente de formación lo dividimos. Generalmente no lo hacemos, pero en Costa Rica no lo hacemos. Pero realmente una cosa es lo que es la organización del proceso formativo y otra cosa es lo que es la facilitación misma del proceso formativo. Vean ustedes que nos consume seis meses. De esos seis meses, prácticamente dos meses nos consume la fase de organización del proceso formativo. Y finalmente, el componente de evaluación y apoyo empresarial tiene tres fases. Una que es de seguimiento, otra que es de acompañamiento y asesoría empresarial y otra que realmente es transversal, que es el soporte técnico y administrativo a lo largo de todo el proceso. Estamos hablando de 11 meses, generalmente 12 meses, cuando llegamos a algún lugar. Hay cuatro elementos distintivos que nosotros defendemos. Uno podría decir, no hay negociación, y que son realmente lo que le da soporte y lo que ha sido escritoso del programa. Uno de ellos es el enfoque de gestión de procesos, como hablábamos. Eso quiere decir que trabajamos en una forma muy ordenada y hasta que una fase y sus tareas no estén completas, no seguimos con la otra y así sucesivamente. Y con instrumentos de evaluación en cada una de ellas. Luego, manejamos el diseño didáctico abierto. Eso significa que Emprende Rural tiene un diseño didáctico en sus tres módulos, que son tres módulos que tenemos. El base, es un diseño didáctico base, pero para cada escenario en que trabajamos, lo contextualizamos. Se hace un diseño didáctico aplicado a cada zona de trabajo y eso también lo defendemos mucho en el proceso. Luego que también tenemos un acompañamiento a asesoría empresarial, que es una vez finalizado todo el tema de gestión y desarrollo empresarial, o sea, lo que en algunos lugares se habla del plan de negocio, apoyamos en una etapa como unos cuatro meses, los apoyamos en lo que es la consolidación del negocio. Y en el centro, y ese centro quiere decir que para nosotros es el más importante, es cómo analizamos y seleccionamos la población con la que trabajamos, que ahora les cuento un poco más de eso. Ahora voy a pasar rápidamente cada una de las fases, en la fase uno, recuerden que es la de negociación y organización, aquí tal vez lo más importante de todo es lograr trabajar con un grupo de actores locales y el grupo de actores locales no solamente es con los centros universitarios que dispone la universidad, ya ustedes conocen los salvadoreños, sino que también se invitan gente que conoce muy bien la región o la comunidad y para nosotros ha sido importante. Este es tal vez el elemento más sustantivo, qué sé yo, de la fase uno de negociación y organización. Aquí, inclusive ya comenzamos a hablar del perfil de reclutamiento y selección de la persona facilitadora, que es determinante para lo que nosotros hacemos. Y hablamos también de otros aspectos críticos, como los recursos, facilitadores, enlaces locales, diseño y material didáctico, hacemos plan de trabajo, el cronograma, todo el presupuesto y gestión de recursos económicos, lo hacemos una vez tengamos integrado el grupo coordinador de trabajo. Luego, la fase dos, que también normalmente, por lo menos hablo de mi país, nos da un poco de pereza sentarnos a pensar y a reflexionar y a veces creemos que conocemos donde estamos y no es cierto. Y ya cuando nos sentamos con otra gente, nos damos cuenta que hay mucho por conocer y planear. Entonces, hacemos una reflexión estratégica donde, luego de pasar por el análisis de contexto, las condiciones necesarias de fomento, percepción de necesidades, etcétera, lo que nos interesa es llegar a crear perfiles poblacionales en el sitio que nos permita tomar decisiones acertadas a la hora de seleccionar la población. Ese es como tal vez el objetivo de esta reflexión estratégica en la fase dos. Y luego, entramos a la fase tres, que es el análisis de la población, donde aquí juegan muchas cosas. Primero, que nuestra población meta, la tenemos absolutamente clara. Que la población meta, nosotros, obviamente, es que pertenezca al medio rural, que sea gente que esté dispuesta a la educación para el trabajo y el progreso familiar. Esto puede sonar a retórica, pero conforme uno va desarrollando experiencia, con hablar con una persona, cara a cara, uno se da cuenta si esa persona realmente tiene interés de estar un año con nosotros. Bueno, y luego, contar con una actividad económica de autoempleo constante, de la cual dependa su bienestar y de su familia. Esta pirámide la diseñamos nosotros en la experiencia, donde una persona que llegue a ser una MIPIME, definitivamente debe pasar por esta ruta. Interés, idea, autoempleo, empresa en marcha, formalización, MIPIME. Nosotros partimos con la gente aquí. O sea, la gente que está a nivel de idea o de interés, no es una población entre nosotros. Luego, en la fase cuatro, que es la organización del proceso formativo, aquí tenemos muy claro un enfoque de proceso, donde nos preparamos para la divulgación, hacemos la divulgación, hacemos la inducción de acuerdos con facilitador, pasamos a la adaptación del diseño didáctico y confección del material didáctico. El material didáctico es específico para cada grupo, tampoco usamos material didáctico genérico para todos los grupos. Hay una sesión de información para que se convoca a partir de la divulgación, hay un reclutamiento y preselección, luego que preseleccionamos 25 personas, hacemos una visita a cada una de ellas, con la facilitadora, el enlace local y nosotros. Eso nos permite verificar que la información que nos dieron acá es válida y realmente conocer dónde viven, cómo es el emprendimiento y qué información existe. Y luego hacemos la selección de emprendedores y hacemos una sesión de inducción y matrícula que es para empezar el proceso ya puramente formativo, digamos, ustedes los administradores o somos administradores, nos interesa mucho. El programa está hecho con tres módulos. El módulo uno que es emprendimiento y oportunidad de negocio, el dos plan de gestión y desarrollo empresarial y el tres gestión del desempeño y control del negocio. Los tres responden a un objetivo que para nosotros es importante para una persona emprendedora. El número uno a la concepción del emprendimiento, el número dos a la viabilidad del emprendimiento y el módulo tres a la implementación y desarrollo del emprendimiento. Tal vez aquí, algo muy rápido, en cuanto a la logística del programa formativo, trabajamos con grupos de 20 personas, el módulo uno dura seis semanas, el módulo dos, trece, catorce semanas, el módulo tres, catorce semanas, dos sesiones semanales, el horario y el día se hace conveniencia del grupo, las sesiones son de cuatro horas, bueno el lugar, el refrigerio lo usamos como una actividad lúdica también, hay necesidades de equipo inmobiliario y tenemos también estrategias para atender los niños, las personas emprendedoras porque siempre llegan niños, entonces los niños hay que atenderlos como tales también para… Luego tenemos una serie, desde el punto de vista puramente del paquete académico, tenemos un diseño didáctico adaptado al contexto, un material didáctico para cada grupo, como les decía, inducción a cada grupo, a lo largo del proceso van elaborando un perfil empresarial, no un plan de negocios, un perfil empresarial, la evaluación es un matillo y formativa, hay actividades lúdicas, se hacen pasantías empresariales, de hecho la gente de Santa Cecilia, allá en la Cruz las trajimos a Liberia todo un día a diferentes empresas previamente identificadas, hay muchos trabajos de esta clase, se les entrega a la gente un portafolio, cuadernos, carpetas, todo personalizado, etiquetado, todo lleva a su nombre y luego, bueno, un poquito, eso lo dejamos, el control de calidad, todo esto son instrumentos y procedimientos que usamos a lo largo de todo el proceso para que nos van alimentando cómo van las cosas, luego les podría ampliar, la fase 6 que es el seguimiento, aquí tengo que hacerles notar una cosa, el módulo 3 se da simultáneamente al seguimiento, damos un módulo 1, un módulo 2, echamos un seguimiento y a partir de ahí damos un módulo 3, también con todo el diseño didáctico que debe hacer, pero en un tipo de visión de asesoría. Los objetivos del seguimiento, bueno, por supuesto, evaluar el progreso empresarial de las personas, valorar la condición empresarial, que son cosas diferentes, ver las necesidades de apoyo que tienen las personas, no solamente de conocimiento, sino también de gestión para formalizar sus negocios, vemos la necesidad de capacitación técnica, seleccionar las empresas en marcha para el módulo 3, ahí no van todas, y valorar el proceso académico como tal. Luego, en la fase 7, que sería el acompañamiento de la asesoría empresarial, como les decía, estas cuatro áreas, formalización, estrategia comercial, estrategia financiera y gestión del desempeño, son las cuatro áreas que se consideran, esas cuatro áreas las decidimos también por una investigación paralela que hicimos en Carayres, en aquella zona que les dije al principio, y con trabajo, con empresas en marcha, nos dimos cuenta que esas cuatro áreas son las que más les duele, además de los aspectos críticos establecidos en el seguimiento. Y realmente, lo que hacemos, o lo importante del módulo 3, es que tiene un diseño didáctico, un material didáctico específico, un plan de trabajo muy minucioso, porque el módulo 3 se da de manera individual a cada persona, o sea, de manera individual, fundamentalmente, algunas actividades, digamos, se unen por sectores económicos, entonces hay tribus o dúos, o a veces nos reunimos a todos, pero es un trato individual. Bueno, aquí está, la gestión de aspectos críticos, y por supuesto, siempre luchamos por que logren el perfil empresarial. Bueno, el soporte técnico y administrativo en la fase 8, que ya, esas son cosas que ya todos conocidos por nosotros, todo lo que hacemos, aquí tal vez algo importante es rescatar, diferente, es que la coordinación con Fundepredi, nosotros los recursos que logramos captar del sector privado para esto, lo manejamos por medio de Fundepredi, los otros financiamientos los hacemos hasta la fecha, por medio con área. Siempre condiciones claves, con esto cierro, condiciones claves para que esto funcione, por supuesto, de la conformación y funcionamiento de un equipo de trabajo, desde que comenzamos hasta que terminamos. El apropiamiento del proceso metodológico por parte de los actores locales, cuesta mucho. la rigurosidad en la selección de la población, el lugar, transporte y facilidades de trabajo, el transporte, los que son unedianos, saben lo que es la gestión del transporte, es toda una obra de ingeniería, el tema de lograr el transporte, pero ahí lo hacemos, hemos llegado al punto de que, ahorita les presento a Arián, no los presenté, Arián y yo, somos los que manejamos los vehículos de la universidad para poder que se dé esto. Y la relación entre facilitador y la persona enlace, la persona enlace es una persona que nosotros también, con algún grado de estudios en administración, contratamos para que nos ayude en la parte logística. Se me olvidó decirte, el facilitador, el perfil, el fundamental es que sea, por lo menos que tenga, o sea, que sea la formación en administración de empresas o economía o fines, y que viva en la región y que ojalá tenga experiencia empresarial y conozca muy bien el desarrollo de las MIPIMES a nivel local. Y esto, es la disposición a dar continuidad al proceso por parte de la instancia local, puede ser un sueño, pero si uno quiere que las cosas sean sostenibles, aquí lo que aspiramos nosotros es que los centros universitarios, en este caso, una vez nosotros salidos, con toda la información que les dejamos ordenada, sigan adelante trabajando con esa gente. Y hay un eje estratégico en la universidad, en este momento en los centros universitarios, que es de fomentar el emprendimiento. Entonces, si estas seis cosas funcionan, o están funcionando, la posibilidad de éxito es muy alta. Y finalizo con esta reflexión que hacemos, tanto nosotros como se lo dejamos a la gente, que es que la meta que todos nos debemos proponer, inclusive nosotros, es lograr un cambio de nuestra actitud como persona, en darle sentido a nuestra existencia y la ilusión de implementar y desarrollar una actividad empresarial que satisfaga nuestras necesidades integrales. Esa es nuestra razón de ser. O sea, siempre, primero la persona y luego, cómo implementamos esto. Aquí termino, muchas gracias. Sí quería presentarles al ingeniero Arián Bonilla. Él es mi compinche en esto, somos fundadores de esto y siempre ha estado en este proceso. Así que muchas gracias, Eduardo, compañeros, un placer tenerlos por aquí. Bien, aló, bien, muchas gracias, Edgar. Con toda esta presentación, obviamente, imagino que surgen una serie de preguntas. Así que, escuchamos las inquietudes de ustedes. Elsie, aló, aló. Muy bien, muchas gracias. Primero que todo, felicitarlos por el trabajo realizado. No es fácil y es un reto en la zona rural. Quisiera que comparta con nosotros alguna experiencia real, con un grupo real, hasta dónde ha llegado con este proyecto, hasta dónde se ha logrado culminar emprendedores exitosos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar unas dos o tres preguntas y luego usted, digamos, contesta. ¿Va a hacer? Bueno, buenas tardes a todas y todos. Sin duda alguna es un programa que vale la pena felicitarle y máxime si viene de la universidad. Somos de la Facultad de Economía, tengo algún grado de conocimiento que algunas cosas está haciendo la Facultad de Agronómicas en la UES. Pero, este, sí me surgen un montón de inquietudes con su presentación, ¿verdad? Y también reflexiones o comentarios cuando el alarmado hacía referencia al tema de la informalidad en Costa Rica. En El Salvador estamos al revés. Si algo de consuelo sirve, ¿verdad? La mayoría es informalidad y menos del 50%, el 40 y algo por ahí, es formalidad. Entonces, preguntas puntuales, por ejemplo, un poco en la línea de lo que la compañera mencionaba, si tienen a esta altura ya alguna evaluación de resultados o de impactos, si en su momento definieron una línea de base. Y también ver en este tema, a mí sí me interesa el perfil bajo el criterio de género, ¿verdad? Porque cuando usted hacía el comentario de esas actividades para atención de niños y niñas, normalmente las que llegan con chicos y chicas son mujeres. Y también dentro de ese perfil, la composición etaria, ¿verdad? Para ver realmente si el tema del emprendimiento, la empresarialidad, por qué sectores es que está más fomentándose. La segunda es, no me quedó muy claro cuando usted hace referencia a funde, no sé qué, el tema de los fondos, si ustedes han hecho algún esfuerzo o si eso implica un poco el tema de capital semilla. La tercera es, en el sector económico como tal, sí, digámoslo así, aunque están hablando, porque a mí me estruje la duda, o sea, cómo definen ustedes en el marco del contexto la misma ruralidad, porque vaya que en El Salvador hemos ido cambiando un poquito, en ese sentido, desde la misma Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, ¿verdad? Se ha ido revisando lo que se va a entender por ruralidad. Y en ese caso, la pregunta es esta, ¿en qué sector económico es que más ustedes están potenciando los emprendimientos? Sí, vinculado directamente a las actividades agropecuarias, o no hay límite en ese sentido, puede ser diversa. Y la última es si, de alguna manera, están también tratando como de replantear esas mismas relaciones económicas para el fortalecimiento local, porque un problema puntual que en El Salvador tenemos con este tipo de iniciativas es el tema de mercado. Entonces, si seguimos en la misma lógica de mercado, de neoclasicismo, pues imposible, ¿verdad? Si se, de una manera transversal o algo, se ha pensado, por ejemplo, en la lógica de economía solidaria o cualquier otra alternativa de relaciones económicas. Primero con las mujeres, primero con las mujeres. Ok, vean, se me olvidó decirles que nosotros comenzamos ya con esto hace 13 meses en el campo. Lo que hemos logrado, lo hemos logrado en 13 meses, que más bien se nos salió de las manos. Sobre lo real, y lo enfatizó mucho, real, es porque a veces creemos que no hay realidades. Pero aquí están las realidades expuestas sobre los resultados mismos de lo que estamos haciendo. En cada, tenemos aproximadamente, si queremos verlo así, un 75% o un 25% de exerción al llegar al módulo 3. Pero para nosotros, no quiere decir que ese 25% son personas que quedaron afuera absolutamente del sistema. Es más, siempre lo seguimos considerando. Ok, para todo lo que yo les puse aquí, les digo, es real, real, real. O sea, los grupos están ahí, los facilitadores están ahí, las personas enlaces están ahí, los emprendimientos están ahí, para cualquier persona que quiera ir a verlos. Lo que pasa es que no hemos tenido el tiempo, Jan y yo, de como hacerle mucho, yo le llamo mucho conteser, me refiero al periódico, porque no tenemos tiempo para eso. Pero todo está ahí, y más bien, haciendo ustedes en la escuela, a fin, nos gustaría que ustedes nos visitaran en algún momento, e invitáramos, incluso yo he hablado con Eduardo, alguna cosa. No puedo decirle más que eso, que ahí está, están los grupos, están todos los documentos, tenemos un sistema de archivos, una base de datos, de toda la información que podamos ver. Eso va un poquito también con la señora. Vea, sobre el tema de ruralidad, es que yo no me pude extender mucho. Cuando yo le hablo de la ruralidad, ya sabemos que es infinita, y cambia todos los días. Pero nosotros teníamos, tenemos que definir realmente qué factores de la ruralidad son los que podíamos abordar con ese programa. Entonces, cuando yo le hablo, y ahí sería hablar de cada uno de estos elementos, pero fundamentalmente hay un tema central para nosotros de economía familiar bastante serio en Costa Rica. Yo me imagino que se aproxima también a nivel centroamericano. Y hay un tema de justicia social bastante polémico. Esos dos puntos para nosotros fueron muy importantes de tomar en cuenta. Tal vez son los seis principales, economía local, porque aquí estamos hablando de gente que a lo mejor no incide directamente en todo lo que es la macroeconomía o microeconomía de una región, sino que aquí es gente que está por su familia. Es el primer paso. Entonces, nosotros como que veamos la ruralidad, o que para este trabajo vimos la realidad desde el punto de vista de cuál es el comportamiento de los sectores económicos, eso no es así. O sea, nosotros, ¿cuáles son las necesidades reales? Desde el punto de vista de economía familiar y de justicia social, que creemos que son estas, y es más, yo creo que inclusive a nivel centroamericano son estas, y luego el tema más fuerte es el de justicia social, que realmente hay un impacto bastante fuerte. El tema de género, se me olvidó una, pero el tema de género, nosotros cuando hacemos… Cuando hacemos… Es que esta me la brinqué. Esos criterios más… ¿Se acuerdan? Aquí cuando me sacó el reloj, además de cumplir con estos elementos, una persona que sea candidato a entrar, también nosotros en el grupo local, analizamos esos criterios, la parte de geografía, la condición humana, emprendimiento y estatus empresarial. De hecho, en la condición humana, consideramos el tema de edad, escolaridad, de mujer y joven rural, la equidad de género, adultos mayores, capacidad de economía familiar. Tratamos de buscar un equilibrio. Pero eso es muy importante decidirlo con el grupo. El hecho de que el 80% sean mujeres, no es una cuestión que nosotros decidimos a eso, sino que el comportamiento natural ha sido ese. Y por supuesto, usted me pregunta algo de los niños, ¿verdad? El de los niños, así en el camino, hemos tenido que comenzar a trabajar con estrategias de cómo atenderlos y efectivamente en la mayoría de los casos ha sido exitoso. Por supuesto, les pedimos a las señoras que al máximo no los lleven, salvo ya los niños, ¿verdad? Y siempre hay. Pero hemos aprendido muchas cosas, inclusive a mí me ha tocado ir a comprar plasticina y crayolas y todo eso para que jueguen y el sitio para donde jueguen. O sea, tiene que estar en los planes. Y luego, el tema de replantear, digamos, los sectores económicos regionales. Efectivamente, nosotros aún en este grado de autoempleo, pero cuando, por ejemplo, en Santa Cecilia tuvimos un caso en que como cuatro o cinco querían hacer panadería o estaban con el tema de la panadería, entonces ese tema lo abordamos y al final quedaron solo dos panaderías. O sea, las otras personas tenían también otras opciones, otras destrezas y habilidades y comenzaron otros negocios y son exitosos y terminaron exitosamente. Entonces, por ahí es donde lo abordamos nosotros. No a nivel macro, sino a nivel micro. Y si me quedó alguna, yo sé, pero no sé cuál. Ah, la evaluación del impacto, por lo que ya les dije, que tenemos apenas 12, 13 meses de haber empezado con esto, los tres primeros grupos apenas están terminando. La clausura, lo voy a invitar entonces, la clausura, el primero de diciembre, es la clausura en Santa Cecilia, el 25 de noviembre el de Huápiles y el 14 de noviembre el CITED. O sea, hasta ahora estamos terminando con los tres primeros grupos porque son un año. Entonces, todavía nosotros no vamos a poder hacer evaluaciones. Las evaluaciones se hacen a dos o tres años. Y lo que sí es que sí estamos haciendo una evaluación recurrente de todos los procesos. Inclusive todavía estamos en validación. Se me olvidaba decirle, aprovecho, que un objetivo final de esto, también para compañeros de la universidad y también a ustedes si les interesa después, es que vamos a escribir, y estamos escribiendo la metodología, se va a llamar algo así como el ABC de Emprende Rural, donde todo esto que les he dicho yo, cada fase va con sus procedimientos, con sus instrumentos, con sus objetivos, e inclusive con vivencias, de lo que ha ido ocurriendo. Entonces, paso por allá. La otra pregunta de la compañera, bueno, mucho gusto, era sobre la línea base. Efectivamente nosotros realizamos una línea base, en esa visita previa de preseleccionados, que Edgar lo mencionó hace un rato. En esa visita levantamos una línea base. Esa visita lleva varios objetivos. Una de ellas es levantar la línea base. Otra es conocer si la realidad del emprendimiento cumple el perfil que nosotros estamos buscando. Y además de eso, el otro objetivo es que la profesora, o la facilitadora como nosotros le llamamos, conozca la realidad del emprendimiento, y cuando ya los tenga frente al aula, en el escenario grupal, pues sepa de qué emprendimientos se están hablando, y sepa la realidad de cada uno de ellos, y no, básicamente no empiece a hablar cosas inalcanzables de cada uno de los emprendimientos. Entonces, en ese momento, levantamos la línea base, que nos va a permitir medir en el tiempo, bueno, cuál fue el cambio. Y posteriormente a eso, tenemos dos seguimientos que vamos midiendo. Yo siempre lo he dicho de esa forma, que si la aguja se va moviendo, si la agujita se va moviendo, y en el módulo 2, al final del módulo 2, hacemos el segundo seguimiento, y evaluamos cuáles pasan al módulo 3, y esos que pasan al módulo 3, fueron los que se movieron. Los que no se movieron, no es que los excluimos, no, los dejamos ahí, los llevamos con otro proceso, pero también hay gente que está en un estado conforme, que encontramos que están bien así, que están generando una economía, pero que no quieren hacer más, pero hay muchos que sí están pasando, en esa línea. Entonces era como para ampliar esa pregunta, que era la otra que le quedo a dedicar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Yo quisiera que esta idea que usted nos ha expuesto, ver cómo conecta con otras estrategias de desarrollo local, y con el tema del microcrédito, ¿verdad? Porque sí le está enseñando a emprender, sí, pero tiene que conectarse con alguien para dar el salto, y también necesita un poco de capital, pero lo estoy viendo desde el punto de vista del microcrédito. Bueno, primero, felicitaciones a ambos por el programa, ¿no? Fíjate, en El Salvador tenemos una situación compleja en este aspecto, ¿no? Tenemos más de medio millón de micro y pequeñas empresas, una estructura empresarial de 9.5 empleos generados por la MIPIME, y resulta ser que tenemos un umbral de tres años de un emprendimiento. Entonces, el meollo del asunto está en que este emprendimiento pase ese umbral de tres años. Entonces, yo quisiera saber, en el caso de la investigación, ¿cuáles han sido los puntos críticos que han logrado determinar? O no sé si aquí existe ya un umbral de emprendimientos, pero ¿cuáles fueron esos puntos críticos que lograron identificar qué van a hacer que estos emprendimientos pasen ese umbral? Buenas tardes, Luis Emilio Rodríguez. En alguna parte de la presentación, usted indica que los jóvenes de zonas rurales están un poco confundidos. ¿En qué aspectos y por qué? Y si esto es igual con los jóvenes de zonas rurales. Y luego la otra consulta, perdón, con zonas urbanas. La otra consulta está en el orden del compañero, que este, ¿cómo se solventa la parte del financiamiento y los recursos? Porque esa parte, de eso depende, digamos, la sobrevivencia de la empresa o el éxito, ¿verdad? del emprendimiento. Entonces, me interesa saber. Bueno, voy a comenzar por la de jóvenes. Ya que de joven. Efectivamente, el diario vivir nuestro con el medio rural, nos ha permitido mucho familiarizarnos con los jóvenes. Los jóvenes tienen otra expectativa, principalmente del éxito. El que significa el éxito para un joven de hoy, es muy diferente al éxito que significaba cuando yo era joven, o Eduardo era joven. No solamente la perspectiva del dinero, o el acceso a los recursos, sino también a mis deseos. Es como, ¿se acuerdan de la pirámide de Maslow? Es un cambio de referentes que se dan en esa pirámide de los muchachos. Los muchachos tienen otra expectativa. Por ejemplo, nosotros que provenimos también, aunque somos ligados al sector agropecuario, ahí sí es muy evidente cuando un muchacho, o sea, la ruralidad, hasta hace unos 20 años, o hasta hace unos 15 años, estaba representada por el sector agropecuario, era como casi un sinónimo. Ahora eso no es así. Ahora, en ese tiempo un muchacho deseaba seguir con el emprendimiento agropecuario de su tío, su hermano, su papá, su mamá. Ahora eso no es así. Entonces, la misma producción agropecuaria, para sostener a los jóvenes, tiene que pasar a, como el tema agroindustrial, como vale valorar la producción, de manera que ellos se sientan haciendo una cosa diferente. Eso como un ejemplo. Ellos ven diferente el tema de los recursos naturales, el acceso a las ciudades, el acceso a una educación mejor. Nosotros tenemos, yo tengo muchas experiencias en la zona sur, donde a mí me dice una señora, nosotros como familia invertimos en que nuestro hijo estudie, pero estamos invirtiendo para que se vaya. Eso es una realidad, porque el joven quiere irse para la ciudad. Es una conmovisión muy diferente a nosotros los adultos. Luego, el tema de Capital Semilla, que también fue el que me quedó también de la señora, efectivamente, nosotros aquí hemos estado dando pasos pequeños en eso, lo confieso, porque el tema aquí es realmente desarrollar capacidades de emprendimiento, pero que el emprendimiento realmente el autoempleo se consolide. Eso es lo que a nosotros nos interesa, que el autoempleo se consolide. Y lo que inculcado mucho en la gente es que gaste o invierta hasta el último recurso propio. Y que sea ya cuando es de extrema necesidad y pertinencia que recurra a recursos externos. y en ese sentido, bueno, nosotros sí hemos comenzado a pensar en el Capital Semilla, pero eso todavía desde Emprende Rural no ha surgido digamos como una política o una plataforma para hacerlo, sino que lo que hemos logrado es articular con otras instituciones del Estado y particularmente qué sé yo, el IMAS o el INDER, el INAMU, que era el Instituto de la Mujer, y les hemos enseñado a ellos cuál es el camino del sistema bancario, cuál es el camino para llegar ahí, pero también los dotamos de una herramienta muy importante que no basta con ser emprendedor para ser exitoso, sino que usted también necesita a través del emprendimiento generar, qué sé yo, el perfil empresarial que les estaba contando ahora, uno puede llegar a un banco, por ejemplo, a una cooperativa y sin nada en la mano, o sea, tienes que llevar un plan, un proyecto y eso es lo que nosotros tratamos de que ellos lo lleven, pero en ese sentido anda por ahí la cosa, les enseñamos más en gestión, más recurrir cuando necesitan el dinero y soy amante yo de las microbancas comunales de desarrollo, nosotros ya podemos hablar de eso, sí, me interesa mucho y luego el tema el tema del umbral yo con toda honestidad le puedo decir que también los muchachos de aquí de administración me puedan ayudar en eso, que si hay algún estudio que nos digan Costa Rica el umbral es este, yo creo que inclusive los tres años que usted dice mi amigo, para el tipo de población nuestra es muy bajo, para mí, yo creo que una persona que estamos nosotros trabajando para que uno diga que está consolidado cuando yo digo consolidado es que por ejemplo ya haya alcanzado un nivel de formalización adecuado yo estimaría que anda por esos cuatro años cinco años aquí en las condiciones y luego que los mayores problemas cuáles son nosotros estamos excesivamente regulados para poder operar eso es tremendo en Costa Rica y no sé en los países de ustedes pero en Costa Rica eso es tremendo entonces nosotros también en ese sentido lo que buscamos en ellos es que ellos vayan acercándose a los trámites de formalización conforme lo van necesitando el que van necesitando hágalo el que el otro no puede que sea todavía porque si una persona de esas ustedes les obligan a hacer los 13 son más o menos 13 trámites de formalización queda arruinado antes de empezar entonces por ahí anda la cosa y además desmotivado y frustrado bien sé que quedan muchas inquietudes pero con esto vamos a cerrar agradecerle a la audiencia especial que nos acompañó hoy los profesores de la Universidad de El Salvador y le pediría a Sebastián que les indique a ellos la dirección para que puedan accesar esta transmisión ahora más tarde o mañana o cuando gusten si claro gracias Eduardo un gusto estar de vuelta en el país acompañándolos también a los compañeros de El Salvador la dirección es www.ondounet.com ahí va a aparecer un apartado que dice transmisiones y está ordenado por fecha con la fecha de hoy ahí se va a mantener es un video de YouTube entonces fácil de ver se puede ver en el celular donde ustedes quieran www.ondounet.com onda sin H y todo pegado muchas gracias algo más a los compañeros colegas de El Salvador también nosotros ayer y yo tuvimos un programa de ganadería bovina sostenible antes de esta experiencia que es una cadena de favores en la misma región por la que estamos acá entonces nosotros generamos unos fascículos educativos de ese proceso creo que esperaríamos también en el futuro hacer emprendimiento rural entonces les vamos a obsequiar como cortesía lo que nos recuerden un par de juegos para que ustedes aunque tenga que ver con el agro pero tiene que ver también muchísimo con la parte empresarial para que los lleven a sus países bien entonces muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas lo pasen bien gracias